Fui como una lluvia de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida Gota de vinagre derramada fatalmente derramada sobre todas tus heridas Fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve rosa marchitada por la nube que no llueve Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar la tarde mansa Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir Vete, no comprendes que te estás matando, no comprendes que te estoy llamando Vete, no me beses que te estoy llorando y quisiera no llorarte más No ves, es mejor que mi dolor quede tirado con tu amor, librado de mi amor final Vete, no comprendes que te estoy salvando, no comprendes que te estoy llamando No me sigas, ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me quieras más No ves, es mejor que mi dolor quede tirado con tu amor, librado de mi amor final Vete, no comprendes que te estoy llamando, no me sigas, ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me quieras más No sé, la pena, la pena, la pena, la pena, la pena Amén.